Ven amado, ven amado Hoy te llamo, hoy te llamamos Mi templo he preparado Mi lámpara encendida está La tierra está hirviendo Por el que vino y que vendrá Llámalo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Te llamo, ven, ven, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Me llamo, ven, ven, ven Me llamo, ven, ven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salama, Nico Salama, Salama Dandia Yesu. Salama, Nico Salama, Salama Dandia Yesu. Salama, Salama Dandia Yesu. 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 Gracias.